Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gusto el contenido, comenzamos Estas buscando gente para tu uña y para tu dedo, mira tu dedo aquí cabrón Femina le arranca dedo a otra de una mordida en una pelea y lo sube a las redes El cuerpo de investigaciones criminales, el CIC de Cagua, ha emitido un comunicado confirmando que está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre un incidente ocurrido el pasado sábado en San Lorenzo Donde una mujer presuntamente arrancó parte del dedo meñique de otra mujer durante una pelea utilizando su boca como arma Este escalofriante suceso cobró aún más relevancia después de que la presunta agresora de manera impactante compartiera el video del dedo amputado en sus redes sociales El caso que inicialmente llamó la atención en los medios sociales, ganó mayor exposición cuando fue destacado en un programa de TV nacional Posteriormente la atención sobre el incidente se intensificó aún más cuando fue destacada en al día un programa Generando un interés renovado en torno a la situación Ante tanto sonido, el CIC de Caguas mencionó que está trabajando arduamente para esclarecer los detalles del incidente y determinar las circunstancias que llevaron a esta violenta agresión Se espera que se tomen medidas legales adecuadas una vez que se recolecte toda la evidencia necesaria y se complete la investigación en curso Este incidente ha generado un debate en las redes sociales sobre la violencia y la necesidad de abordar adecuadamente los conflictos para evitar que escalen en situaciones tan extremas Se sigue investigando el caso Estás buscando gente para tu uña y para tu dedo Mira tu dedo aquí cabrón Te lo arranqué con los mismos dientes En defensa propia ¡Defensa propia! ¡Mira cómo la tengo! Estás llamando gente de calle Cuando tú me tocaste primero Fuiste el de presente primero Y me tumbaste por segunda vez en Guira Y tú sin un dedo y sin uñas, pende Siguiendo las medidas implementadas por el plan 100x35 alto a la violencia Oficiales del negociado de la policía de Puerto Rico perteneciente a la División de Drogas Metropolitana Llevaron a cabo operativos en zonas de alta actividad delictiva en San Juan En las intersecciones de las calles Gilberto Monroy y Carla Michel en San Juan Fueron detenidos Bradley Román Martínez de 19 años y Michael Núñez Torres de 18 Quienes fueron encontrados en posesión de 50 cápsulas de crack, 36 decks de heroína, 53 bolsas de cocaína, 42 copos de marihuana, 34 pastillas y 85 dólares en efectivo La Fiscalía de San Juan presentó cargos contra Román Martínez por tres violaciones a la ley de sustancias controladas Y contra Núñez Torres por una violación a la misma ley Estos cargos fueron presentados por el juez Glenn Velásquez Quien determinó causa para su arresto Fijándole una fianza de 15 mil dólares para Bradley Y 14 mil para Michael Ambos pagaron la fianza y quedaron en libertad para seguir en la calle vendiendo drogas Perdón, hasta la vista preliminar Los casos están siendo investigados por agentes de drogas metropolitana Se sigue investigando el caso Arrestan fémina por falsificación Oficiales de la División de Arrestos y Extradiciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico Llevaron a cabo la detención de una joven en el condominio Balcones de Carolina La persona arrestada fue identificada como Pamela Melisa Rivera Concepción de 25 años y residente en Carolina Esta acción se llevó a cabo debido a una orden de arresto relacionada con falsificación de licencia, certificado y otros documentos Así como violaciones a la Ley 8 o la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular Con una fianza establecida de 50 mil dólares Posteriormente Rivera Concepción compareció ante el juez Glenn Velásquez Quien determinó dejarla en libertad hasta la vista preliminar La ejecución de este procedimiento estuvo a cargo del agente Omar Morales Supervisado por el sargento Israel Adames Ambos pertenecientes a la División de Arrestos y Extradiciones Se sigue investigando el caso Arrestan sospechoso del asesinato de los turistas peruanos En la calle Manuel Corchado, que sucedió hace varios meses En una operación llevada a cabo por los agentes de la Unidad de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Policía Se arrestó durante la noche del viernes a un individuo sospechoso del asesinato De los dos estudiantes peruanos en Santurce Ocurrido en mayo del año pasado El crimen tuvo lugar cuando Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz De 29 y 28 años respectivamente Estudiantes de la Universidad de Nueva York Fueron atacados a tiros mientras salían de un establecimiento en la calle Manuel Corchado Cerca de la calle Loíza Aunque la identidad del sospechoso no ha sido revelada Hasta el momento se informó que fue detenido en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Las víctimas inocentes en el suceso Estaban celebrando el cumpleaños junto con otras cinco personas de diferentes nacionalidades El incidente fue reportado a las autoridades a través de una llamada al 911 Lo que condujo al descubrimiento de un cuerpo en el suelo con múltiples heridas de bala Y otro individuo herido quien lamentablemente falleció más tarde en el centro médico de Río Piedras El comisionado de la policía Antonio López Figueroa señaló que según la investigación preliminar El evento parece ser un incidente aislado Provocado por una disputa previa que resultó en la trágica muerte de los dos jóvenes Sin embargo se está trabajando diligentemente para esclarecer el caso Y llevar ante la justicia a los responsables En relación con el incidente una mujer que apareció en un video disparando cerca del lugar del crimen En ese momento fue arrestada y enfrentó cargos Aunque siempre ha negado su participación en los homicidios Se sigue investigando el caso Arresta al sujeto por fraude con tarjetas de débito En una audiencia celebrada en el tribunal de Bayamón Se formalizaron tres cargos de apropiación ilegal agravada Y tres cargos por el uso, posesión o traspaso fraudulento De tarjetas con bandas magnéticas Contra Ian Jesús Valdés de 26 años Por su presunta implicación en incidentes ocurridos en noviembre del 2023 Según la investigación dirigida por el agente Roberto de Jesús Navarro De la división de robos, delitos contra la propiedad y fraude del CIC de Bayamón Se sostiene que Valdés habría sustraído ilegalmente tarjetas de débito En un gimnasio de Bayamón En tres ocasiones distintas durante un mes Se alega que utilizó esta tarjeta para realizar compras No autorizada en cada uno de estos eventos La fiscal Ruth González Fue quien instruyó la presentación de los mencionados cargos Todos los casos fueron presentados Ante la juez Inmaris Intrón del Tribunal de Bayamón Quien estableció una fianza total de 6 mil dólares 2 mil por cada caso Valdés abonó dicha fianza y quedó en libertad Hasta la celebración de la vista preliminar fijada para el 26 de febrero Se sigue investigando el caso En el cumplimiento de las estrategias delineadas en el marco del Plan 100x35 Alto a la Violencia Agentes de la Policía de Puerto Rico quienes están asignados al equipo de drogas Caguas Llevaron a cabo una serie de allanamientos en la mañana de ayer En diversos apartamentos ubicados en el residencial Turabo Heights de Caguas Esta acción resultó en la detención de tres individuos y el aseguramiento de evidencia relevante para investigaciones futuras Los arrestados fueron identificados como José Joel Román de 27 años de edad Michael Javier Sayas Rivera conocido como Estilito de 23 años Y Larechli Hernán Pagán de 25 años Además se coordinó con el departamento de familia Ya que descubrieron la presencia de un menor de 4 años en una de las viviendas intervenidas Durante los allanamientos los agentes policiales confiscaron armas de fuego Sustancias controladas Una cantidad de dinero en efectivo y parafernalia asociada con actividades ilícitas Lo que subraya la importancia de esta operación en la lucha contra el crimen organizado Y el tráfico de drogas en la región Se espera que los casos sean presentados ante la Fiscalía de Caguas Para la consideración de los cargos correspondientes Lo que evidencia el compromiso de las autoridades policiales En su labor por mantener la seguridad y el bienestar de la comunidad Esta intervención además refuerza la necesidad de una colaboración estrecha Entre las unidades de las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales Para abordar de manera integral los desafíos que enfrenta la sociedad en materia de seguridad pública Se sigue investigando el caso Te informó Mundo X News